En una operación dirigida por agentes del Depín Grisquitos, se llevó a cabo la detención de Piero Giovanni Montufar Pinedo, de 21 años, en el distrito de Punchana, por su presunta participación en delitos informáticos y su plantación de identidad contra Gerardo Reinaldo Patiño Olano. Durante la misma operación, también se detuvo a Gisbert Vázquez, un maeta de 22 años, conocido como Gus, quien admitió haber recibido una tarjeta de ahorros de Montufar Pinedo y haber retirado 360 dólares americanos de un cajero del BCP en Inquitos. Se ha informado que Montufar Pinedo habría realizado una transferencia de 1.580 dólares desde la cuenta de Patiño Olano a su propia cuenta en el BCP. Esta transacción fue detectada por el banco Interbank, que alertó a Patiño Olano, quien procedió a bloquear sus tarjetas y cuentas, presentando posteriormente una denuncia formal. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo ocurrido, con la participación de representante del Ministerio Público. Informó desde la ciudad de Iquitos, Virgín Manuyama, para los 92.5 FM.